Bueno, muy bien, estamos en esta tarde soleada en el Club Sport de Salto. Queremos que nos cuenten, bueno, qué actividades va a haber aquí y sobre todo piletas, si se va a inaugurar, si no, si hay cupos tal vez para que la gente pueda todavía inscribirse. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, esta temporada es especial para todos, ya venimos con un año especial. Vamos a tener la escuela recreativa para los niños, para los chicos de 3 a 12 años. Que va a estar a cargo de Ricardo Arce, que va a estar también del profesor de Jeanette Vergé, Florencia Olmos, bueno, no me acuerdo los nombres de los otros profes en este momento, pero bueno, y vamos a tener un cupo entre 100 y 120 chicos, nada más, para achicar. En realidad la colonia nuestra siempre tuvo más cantidad, pero para no salir de los protocolos y de la cantidad de chicos por profe, preferimos achicarnos y darle la prioridad, digamos, a los chicos que son socios, que son más del club. Y bueno, vamos bien porque armamos una pre-inscripción y ya tenemos casi 80 chicos inscriptos y todavía nos faltan 15 días para que comience, entonces estamos muy contentos con eso. Bueno, muy bien. Y con respecto, por ejemplo, sabemos que también se daba natación, con Acuashin, ¿no? Digo, esas actividades también se abren. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, Acuashin va a haber en horario de 2 y media de la tarde a 3 y media y de 6 y media a 7 y media, creo, con la profe, la chica González. Después tendremos Nado Libre, la escuela de natación, las actividades siempre. Por ahí hubo algunos cambios en el club, hubo algunos cambios, algún profe, pero bueno, siempre brindándole lo que más se puede al socio. Lo que vemos también, lo lindo que está el club, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Está bastante renovado y se están preparando justamente para esta temporada que, como ustedes decían, es diferente, pero tenemos la posibilidad de que se reabra. Sí, la verdad que sí, hemos trabajado mucho, mucha gente ha colaborado. Lo que hicimos fue priorizar, digamos, tuvimos muchos socios, el 99% de los socios que colaboraron todo el año, hay gente que pagó la cuota social anual y no le hemos podido brindar nada por esto de la pandemia, estuvimos prácticamente cerrado y la gente nos siguió apoyando igual. Si bien hicimos la cancha auxiliar nueva, los alambrados, tapiales, pintamos, hicimos un montón de arreglos, pero bueno, en esta temporada queremos que esté cómodo la gente que colaboró siempre con nosotros y bueno, hemos comprado mobiliario nuevo, sillones, reposeras, sombrillas, hemos pintado lo que más llegamos aledaño a la pileta. La verdad que el camping está espectacular gracias al parquero Amonla, que es un fenómeno como trabaja. Nada, brindándole siempre lo mejor al socio porque el socio nos brindó lo mejor de ellos cuando nosotros no pudimos darle nada. Exactamente. Y a nivel deportivo, todo eso también, se reabrieron todas esas actividades, ¿verdad? Abrimos, reabrimos los entrenamientos con los chicos, también con el protocolo, tenemos el dispenser de alcohol, la cosita para tomar la fiebre, grupos de 10 con dos o tres, o sea, cuando son 20 chicos con dos profes, cuando son 10 con uno solo, bueno, nos vamos manejando ahí. Bien, también te quiero por ahí decir el tema de los valores de la colonia, que no incrementamos el precio de lo que tendríamos que haber incrementado porque sabemos la situación económica, sabemos, te vuelvo a decir, todo lo que nos pasó a todos este año que fue muy extraño. Entonces tenemos unos precios bastante, creo yo, acomodados a la situación y te vuelvo a decir, a los socios que nos brindaron siempre su apoyo durante el año con las obras que hicimos y pagando la cuota de socios y no le hemos podido brindar nada. Exacto. O sea que colonia va a haber entonces, y digo, ¿hay todavía lugar para que la gente se inscriba tal vez en, como decían, en Nado Libre, en Acuallín o en cualquiera de las otras actividades? Sí, sí, podés pasar por la Secretaría del Club, que te va a atender la secretaria, te va a atender de las 8 de la mañana a las 12, y bueno, y cualquier actividad que también hay patina, hay un montón de actividades que por ahí se hacen a cabo en la sede también. Bueno, pero eso tenemos que ir viendo y la chica te va a dar los horarios y después va a haber Acuallín acá, después va a haber otra chica que va a dar gimnasia, hay un montón de actividades. Con todos los protocolos como exigen, por supuesto, ¿viste? Y con un número de gente reducido, ¿verdad? Sí, siempre, siempre manteniendo un cupo de gente para que no nos supere. También otra de las cosas que hicimos fue, hicimos la cancha de volei prácticamente nueva, que estaba bastante abandonada porque no se usaba, bueno, se trajo arena, se marcó el cajón, se puso la red nueva, bueno, así que vamos a ver si hacemos algún campeonato de beach volei. Y bueno, siempre trabajando para el bienestar de la gente de Salto, el hincha de Sport, el socio de Sport y la comunidad de Salto, ¿no? Bueno, ¿cuándo arranca la colonia entonces? La escuela recreativa vendría a ser, porque no lo tenemos que llamar colonia, arrancaría el 14 a las 9 de la mañana, lunes 14 a las 9 de la mañana. Y la temporada, vamos a estar bendiciendo las aguas el domingo 11.30, y de ahí el domingo es libre, el primer día es libre para todo el que quiera conocer el complejo y la pileta, es libre. El guardavidas va a ser el profe Nico Giani, también va a estar Ricardo Arce colaborando con nosotros por los feriados, cuando el profe se tome algún feriado, bueno, está él. Y bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, la gente, y dejame que te pase un poquito los precios. La escuela recreativa, digamos, para el socio saldría 4.700 pesos la temporada, y para el no socio 5.900, por eso por ahí es que, digo, el tema del socio que colaboró todo el año, ¿no? La temporada, el matrimonio con dos hijos, el socio que pagó anual la cuota, sale 5.000 pesos la temporada, el matrimonio solo 4.500, individual 3.000 pesos. Y después, bueno, por día al socio le sale 250 pesos si quiere venir a bañarse, y al no socio 350. Y el acceso al camping para los socios es libre, o sea, no tiene ningún tipo de costo para venir a comer un asado, contamos con más de 50, 60 mesas, no las tengo bien contadas en este momento porque agregamos, y bueno, los parrilleros atrás, los parrilleros adelante, 6 hectáreas para disfrutar, esa es la realidad. Exactamente. Bueno, y hay que decir que en este año, donde seguramente tal vez mucha gente vacacione aquí, en nuestra ciudad, es una buena posibilidad. Es una buena posibilidad y como te digo, me parece que los precios están acorde a la situación y a que todo el mundo pueda disfrutar de una pileta, porque hoy hay mucha gente que tiene pileta y que puede disfrutarla, pero hay gente que no la tiene o que no le gusta ir al río, hay gente que sí, y bueno, creo que 4.700 pesos, 5.000 pesos, toda una temporada de pileta no es cara. Señores, muchísimas gracias y esperemos que tengan un excelente verano, un excelente 2021 que sabemos que es necesario. Disculpame, me olvidaba. Aparte de eso, gracias a una gestión de Carolina, del canal de ustedes, vamos a tener 100 gigas de internet acá también para que el internet, hoy los chicos lo tenemos que tener y bueno, mañana ya vamos a tener 100 gigas disponibles para todos. Bueno, eso es una buena noticia, porque es verdad, como decís vos, el internet, hoy si no tenemos internet. Sí, hoy, el año pasado teníamos, llegamos hasta donde pudimos, pero era una pelea, que se conecta, que no se conecta y bueno, gracias a Dios se ampliaron las bandas y bueno, hablamos con Carolina en estos días y sí, nos dio la opción de los 100 gigas y bueno, sí que mañana van a estar instalándolo, también a eso le tenemos que decir que pusimos la cantina, digamos el buffet, lo vamos a hacer en el salón principal acá que tenemos de la Costanera, como no se pueden alquilar los salones para fiesta y eso, es un desperdicio tenerlo cerrado y bueno, por lo menos que el cantinero esté cómodo, un poco más cómodo que allá atrás, a lo mejor acá adelante y que nosotros le podamos dar un uso. Si bien no se puede estar adentro, pero bueno, tienen todas las sombrillas, todas las comodidades ahí adelante y al tener en la tele también, bueno, vamos a poner el pack fútbol, todo lo que viene atrás y bueno, un partido de fútbol con una tele afuera se puede ver tranquilamente desde acá, no tenés que ir a tu casa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.